Están escuchando los 40 principales, los domingos son diferentes, son paranormales y hoy nos hemos dedicado a ese tema que tanto nos inquieta y que en ese momento el séptimo arte nos tiene bombardeados. Hoy estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando del final de los tiempos, del Armagedón, de las profecías mayas que ponen una fecha al descubierto y que está muy cerca, 22 de diciembre del año 2012. Hoy estamos adentrándonos en todo este tipo de teorías de las cuales se tiene esta fecha y de las señales que se han enviado en los últimos años. Hoy ustedes son importantes, nos pueden contar acerca de este tema, ¿cómo lo reciben? ¿Les da miedo? ¿Qué piensan acerca del cambio, del nuevo orden, de lo que viene en camino? Hola, feliz noche. Muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿dónde estás? En Bogotá. María, qué bueno. María, ¿cómo te ha parecido el tema y no sé, te da miedo un poco este tema del fin del mundo, de las señales? O sea, es como preocupante uno pensar que de un momento a otro el mundo se le va a acabar a uno, o sea, que las cosas van a dar un cambio total y pues uno piensa, yo por ejemplo pienso en mis hijos, yo tengo hijos, y pues uno piensa que, por ejemplo, ahorita esa fecha, yo ya había escuchado porque yo soy muy, también me fascina este programa. Qué bueno. Soy muy fiel, fiel oyente. Sí, pero yo ya había escuchado también, cuando habían hecho un programa así de esto, de las predicaciones, pues ya habían dicho lo del 22 de diciembre del 2012, y créame que es súper preocupante uno pensar, pero ¿qué va a pasar? ¿Será que verdad se va a acabar el mundo? ¿Será que todo se va a derrumbar? Entonces, sí, eso es como preocupante uno pensar. Bueno, la idea no es asustarse, porque a lo largo de la historia también se han tenido fechas muy complicadas. Recordemos el 6 de junio del año 1996, 66696, y mucha gente corría a las iglesias a bautizar a sus hijos, porque no, que no estaban bautizados. A lo largo de la historia también se han tenido locuras masivas con respecto a fechas que se han dado y que se va a acabar el mundo y no sé qué. Pero lo que pasa es que lo que se viene con esta fecha del 2012 son datos muy precisos, así que uno queda como, hey, ¿qué pasará? O sea, ¿será? ¿no será? Aunque hay que decirlo que en la Biblia el único que sabe, también se dice ahí, es que el único que sabe la fecha es Él. Nadie más sobre la faz de la Tierra tiene la fecha oficial, solamente Él conoce la fecha oficial. Dios, estamos hablando de Dios directamente, pero obviamente se tienen manuscritos, se tienen datos muy precisos de algunas profecías ya pasadas y que se cumplieron de manera exacta. Entonces, claro, ¿tú qué estás haciendo como para afrontar un poco eso? Pues no, o sea, en el momento no, 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 no hago nada para eso, o sea, simplemente uno piensa y pues trata como de meditar en que tiene uno que valorar más el tiempo, ¿no? Como más las personas, vivir el momento, creo que pues en ese sentido, ¿no? Sí, me parece muy buen mensaje, que hay que vivir la vida con plenitud. O sea, hay que gozar el momento, porque pues de igual forma yo pienso que la vida se le acaba a todo aquel que va falleciendo. Pienso yo, ¿no? Pero pues de igual forma el momento es único, créame que yo sé que el momento es único y toca gozarlo y disfrutarlo. Qué bien. Oye, gracias por tu mensaje, gracias por estar con nosotros. Dime. Hazme un favor, ¿me puedes dar el teléfono de Angélica? Sí, claro, no me cuelgues. Bueno, gracias. Listo. Vamos a escuchar un poco más acerca del calendario, la rueda calendárica, como medían los mayas su tiempo y del por qué se ha dado esa fecha. Están escuchando los 40 principales, esta es la noche paranormal. Hoy estamos hablando del final de los tiempos, del fin del mundo, del fin de este orden. Profecías mayas en Intro Night. La rueda calendárica es un siglo de 52 años que combina el año de 260 días, y los números y días y meses y días solo se repiten cada 52 años. Su rueda calendárica de 52 años es equivalente a nuestro siglo. Su rueda calendárica es simplemente como ellos literalmente miden su tiempo cada día, debido a que la mayoría de los mayas tenían suerte, si llegaban a ver la rueda calendárica completa, que es de 52 años, los mayas más antiguos son tal vez de 80 años de edad a su muerte. Entonces ellos realmente no tuvieron un marcador del siglo. Entonces todas sus experiencias encajarían en un ciclo de 52 años. Más allá de la rueda calendárica, el estudioso alemán Fostermann descubrió que los mayas trazaron el tiempo con otro calendario más, llamado la cuenta larga. Su importancia es primordial en el concepto maya del tiempo. Es a partir de esta cuenta larga que los mayas calcularon el día del juicio final e hicieron otras predicciones. La cuenta larga mide el tiempo que ha transcurrido desde el mítico inicio de los mayas. Trascendía el tiempo de vida de un individuo y los reinos. Después de años de recoger información de astronomía, arqueología e iconografía. Los expertos calcularon que la fecha de inicio de la cuenta larga corresponde al 13 de agosto del año 3114 a.C. Y termina 5125 años después el 21 de diciembre de 2012. El día del juicio final. Dentro de la cuenta larga hay unidades de tiempo conocidas como Katún. Un Katún es aproximadamente 20 años. Por cada Katún, los mayas formularon una profecía específica. Cada Katún y su profecía se repetirían cada 260 años. Un misterioso maya llamado Shilambalam escribió lo que tendría lugar durante esos periodos de tiempo. Las profecías mayas más conocidas se encuentran en los libros de Shilambalam. Se pensó que Shilambalam era el nombre de un antiguo sacerdote quien predijo la llegada del hombre con barba blanca a Yucatán. Los mayas identificaron este ciclo Katún en contra de su propia historia y asumieron que el patrón se repetiría una y otra vez. Por ejemplo, el Katún 13 cumplió su ciclo en 1520 cuando los conquistadores españoles se llegaron a México. El ciclo se cumplió una vez más en 1776, un periodo que corresponde con las revoluciones americanas y francesas. El sacerdote maya Shilambalam hizo esta predicción para Katún 13. Esta es una época de colapso total donde todo se pierde. Es el momento del juicio de Dios. Este es el Domingo Paranormal. En True Life Paranormal.